Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están mamayitas, papayitos lindos? Pues mire, la misma blusa tiene, chulita, ¿sí? Mira, está me la chispié. Ay, porque vieron que yo ya desayuné muy rico, muy delicioso y muy nutritivo en mi video anterior, ¿verdad? Yo me hice un rico y delicioso omelette de berro, pero ¿qué vamos a hacer en este rico y delicioso día? Mire, lo que vamos a hacer ahora, ahora le voy a hacer el, perdón, perdón, el desayuno a María José. Ella no se ha levantado, yo ya rato me levanté, hoy la bicha está levantando de tarde, pero mire, este desayuno va a ir rico, lleno de bastante proteína. Ella también come bastante proteína en la mañana y es algo diferente, un desayuno rico, nutritivo, al alcance de su bolsillo. Y lo mejor es que hay muchos ingredientes que usted ya los tiene. Mire, mire, acompáñenme a hacer este boladito, bien rico, mire. Aquí tengo otra cacerola, esta está algo fellita de aquí, pero todavía me sirve, mamayita. Mire, aquí vamos a echar un tantito de aceite de oliva, mamayita, oliva, mire. Aquí tengo mi cacerolita donde yo freí mi, donde yo hice mi omelette. Mi omelette, me gusta mucho esta cacerola, aquí esta es otra onda, ¿verdad? Vamos a esperar que se caliente nuestro aceitito, ¿por qué? Mire, va a ir lleno de bastante proteínas y bastante chuncheretes. Mire, yo aquí tengo estos ricos y deliciosos hongos. Yo estoy de un hongo que se llama Umbrella. Umbrella no sé qué se llama, vamos a estos mentados hongos ustedes. Pero el chiste es que están bien buenos. Miren, huele a palo podrido. Mmm, rico, mira, pura tenquita huele. Ella, quiero levantar la voz, usted como ya tomé café. Póngale rico, mi gente. Ahorita sí, a gritarse, ha dicho, aunque ando después me hago más chaqueta a la garganta, pero me hace falta el gritar, usted. Ay, no, yo no sé por qué yo soy así. Pero mire, bueno, pues, ahorita sí, que suenen las cacerolas, mamayita. Ahora sí ya tengo ya hasta chispa, hasta ganas de amarrarme el pelo, me dieron ya. Miren, lo que voy a hacer aquí es a sofreír la cebolla. Aquí tengo cebollita, miren. Cebollita. Este boladito de chiche vamos a poner a sudar nuestros, nuestros honguitos. Miren, porque le vamos a hacer una rica y deliciosa, este, quesadilla. Llena de proteínas amarillas, o sea, proteínas porque hay puro huevo, mamayita linda. Ajá. No va a comer tortilla la bicha, el chico no come tortilla, pero va a ir rellenita de bastante proteína. Porque estamos a, vamos a hacer los hongos, el huevito, y va a ir, que llene saborazo, pues, amorazo. Mire, con aguacate, con salsita, menos tortilla, suficiente proteína, mamayita. Y esto nos va a llenar todo el santo día, hasta en la tarde. Y adentro, con Utepeque, con todo. Mire, aquí también tenemos este lindo y delicioso chile morrón, le llaman. Mire, chilito morrón. Aquí lo vamos a ir picando a un ladito. Uy, esta cacerola que no me gusta porque es bailarina. Excepto que tenga algo para, para, mire, para que coserco, que lleve líquido, porque es pesadita, no se, no mueve, pero es de la bailarina. Mire. Aquí estoy picando el chilito morrón mientras se sofríe la cebollita. Mire lo que vamos a poner aquí. Nuestros ricos y deliciosos mushrooms, hongos, champiñones, como le quiera decir usted, mamayita linda, mire. Ay, ay, ya me va a caer el cuchillo. El chile verde, mire. Rico este boladito, este boladito bien nutritivo. Viera cómo le llena a uno, mamayita linda. Ay, sí. Uf, yo ya tengo, mamayita, para comer de aquí hasta, yo no sé, pero ya tengo que irle preparándole el honey, pero yo sí no voy a comer, yo calculo mi tiempo para comer. Voy a echar salita de ajo, sal de ajo. Solo vamos a poner a sudar nuestros hongos, a sudar, sudar, sudar. Mire. Sudaditos. Mire. Voy a bajarle un tantito. Mire. Acuérdate de que comer es como comerse uno una pieza de pollo. Bien bueno. Ahí está, mire. Con chile, cebolla, sal de ajo. Y ahorita, ustedes saben que a mí me fascina mucho el, el, ese sazonador completo. Mire. Me gusta, me fascina, mire. Del sazonador completo, mire. A que se suden bien. Lo tapamos, ahí es que se cozan bien los honguitos y ya estuvo. No le va a echar sal, chulita. No, es que dice que esto, esto, esto tiene sal. Y algunas veces sí utilizo cuando voy a poner agua, otras cositas. Pero en especial en esto, ahorita no. Lo dejamos ahí. Y lo dejo ahí que se sude un ratito, jueguito lento. Y este voladito ya va a tronar. Ya va a ver. Entonces, mis chulitas, mire. No les he echado nada de agua, pero ellos atienden a ser un poquito aguanosos. Poquito. Mire. Y se hacen un poquito más cafecitos. Mire. Mire lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle unos pedacitos de tomate. Mire. Tiene muchos ingredientes usted ahí, mamayita, en la refri. Ya es tiempo que los haga. Hágalo, corazón. No se va a arrepentir. Mire. Un poquito, no mucho. Mire. Creo que ya lo voy a probar cómo está de sal. Mire. Un poquito tomatito. Tomato, tomato, tomato. Mire. Van a ser bien jugositos los animalitos estos. Ya vamos a ver cómo está. Mire. Que quede bien, bien, bien bonito. Mire. Champiñones. Creo que hoy sí le voy a tener que poner sal porque acuérdense que el tomate es un poquito vacidito. Un poquito, no mucho. Mmm. Mire. Como hacer carne, carne sequita. Tengo que echarle ahorita salita, mamá y tal. Mire. Ahora sí. Mire. Mire. Ay, mamita. Mire, comer. Mmm. Mire. Rico, corazón. Mire. Esto ya tronó, pistolita. Mire. Esto es rápido. Fast to fast. Mire. Muy, 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 muy rápido. Mire. ¿Qué vamos a poner aquí? No le digo que va a ir lleno de puras vitaminas. Mire. Un poquito de lo que come Popeye. Mire. Espinacas. Mire. Un poquito de espinacas. Mire. Que a este hombre les va a ir, mamá y tal. De rechupete. Mire. De rechupete. Mire. Ahorita lo tapo. Y ya venimos. Cuando esto ya esté, ya voy a tener dos huevitos en un boladito y ya batiditos. Vámonos, chile verde. Mire. Ya está, mire. Que ya la hoja se hace así bien poquita. Es que ya está, mire. Ya están todos los vegetalitos ya. Este delicioso omelette con vegetales. Mire. Delicioso. Bien nutritivo, mire. No tiene que ponerle agua porque este volante es bien, bien, bien aguanoso. Mire. Bien, súper aguanoso. Mire. Ahora lo que hacemos, ya está. Lo saco y pongo mi otra cacerolita y voy a batir los huevos. Voy a poner dos huevos. Mire. Dos huevos. Uy. Uy. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, mis chulas, ya estoy batiendo aquí mi, el huevo. Huevos, doctor. Mire. Para hacer la tortilla. También porque ella no va a comer tortilla. Es un omelette bien, bien saludable. Una quesadilla de huevo con vegetal. Solo le puse sal al huevo. No va a comer tortilla. No va a comer tortilla la licor. Y en este caso vamos a utilizar queso chihuahua corazón. Es un queso mozzarella. Mire, bien rico para quesadilla. Para que le haga así como bien rico, bien delicioso. Mire. Ahorita esperemos que esté para, mire, darle vuelta. Esperemos que esté para darle vuelta. La tapamos. Mire. Para que ya va a estar. Ay, ay, ay. Santo Dios. No le voy a comer. Ya me había ido a hacer ahí, por ahí, por ahí. Pero mire, 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 mire. Vamos a echarle este cuatro queso. De este cuatro queso. Si usted quiere echarle bastante, quiere echarle poquito, como quiera. Usted va a echarle lente. Mire, mire, mire. Aquí tengo mis vegetales. A ver. Mire, con los roncos. I'm sorry, si no me miro bien. Mire, mire, mire con ese hinchito. Queda bien re bonito. Aquí van los vegetales, mire. Y van los hongos. Hongas. Mire. Ahora el quesito que no tiene que hacer. Este es queso mozzarella. Es queso para la quesadía. A ella le gusta esto. Mire, mire, mire. Le bajamos a jueguito lento. Mire. Mire. Ahí está. Mire, corazón. Si ella quiere, se lo va a comer entero. Si no, ella se va a comer solamente la mitad. Ahí. No tortilla. Pero ella se va a comer la otra mitad de aguacate. Mire. Rico, 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 mire. Rico, 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 rico. De ahí le damos vuelta y vámonos a chile verde. Este voladito ya tronó. Mire. Ágale vuelta, mire. Se quede así bien bonito, mire. Yo pienso que no hay necesidad de comer tortilla. Yo no sé. No creo que se lo coma todo. Pero ella puede dejar la mitad. Y ya. Mire. Ya lo apagamos. Y como nos gusta bien doradito. Mire. Uuuu. Bueno. Este es un delicioso omelette con vegetales o con hongo. Y ya vio la preparación todita, finalita y mucho ketchup. Eh. De ahí le damos vuelta otra vez para otro lado y ya. Dos vueltecitas porque como le gusta bien cocido y a mí también. Y ya. Entonces, mis chulas. Mire. Aquí va la quesadilla de amor. Voy a José. Mmm. No creo yo que se la coma toda, María José. No lo creo yo. Porque es grande. Pero bueno. Ahí va a dejar la mitad, ¿verdad? Mire. Si quiere usted la partimos en tres. No tortillas. En dos a la parte. Mire. Ay, qué rica. Mire. Encima de la otra. Aquí vamos a echar la salsita que preparamos. Mire. Que usted la vio en el video anterior. Es una salsita natura. Mire. María José. Yo no sé si está en la clase y así le voy a hablar. Y así. Esto sí se lo va a comer ella todo. El aguacate. Esto sí le gusta a ella. Mucho. Mire. Esto sí se lo zumba todo. Yummy, yummy. Yummy. Ahora vamos a echar este. Encima el aguacate. Vale. Y ya. Vámonos, chile verde. Rico. Mire. Yummy, yummy. Va relleno de hongos. Muchos vegetales. Mire. Esto es muy rico. Muy saludable. Días de Dios. Días de Dios. Y muy nutritivo. Y muy nutritivo. Bye. Thank you. Va con el poquito. Lo más. Uh, muchas gracias. ¿Qué quieres? De nada. Ahí está la comida. Y yo gritando, esperando que estaba en la... Va de hongos con queso. Rellena de hongos. Tortilla no ibas a querer, va. Vaya. Ni tortilla, ni pan, ni nada de eso. En nombre de Jesús. Amén y amén. Sí. Amén y amén. Así que mire. Ya estuvo el desayuno de María José. El video anterior fue el mío. El con berro. El de ella con vegetales. No comimos tortilla. Y ya con esto, mamáita, nos vamos patitas para que te quiero. Pero en mi otro canal, en Chulita Vlogs, nos van a ver. Vámonos, chile verde. Está súper delicioso. Y bien nutritivo, ¿verdad? Y bien nutritivo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo ahí? Proteínas, ¿qué más? Vale. Vitaminas. Porque tiene hongos. ¿Cómo que te gustan? A ella le fascinan los hongos. A ella le encantan. Los hongos a ella se les puede dar como sea en pupusa. Le gustan. En todas esas cosas a ella le fascinan. Así que. Y le gusta el blanco. Le gusta ese, el umbrella. Ella los compra. Ajá. Le gusta el otro. Como que es una charrita más grande. Le encantan. Ahí queda hasta la bicha comiendo honguitos. Saluditos. Bendiciones. Póngale ritmo, mi gente. Entonces pues, mire, ya lleva la mitad. Yo diciendo que te ibas a comer con quesito y todo lo demás. Está bien con la salsita. Y la salsita. También. El omene está riquísimo. Si te llevaba ya, no te lo iban a dar así. Más que aquel día renegando, ¿vale? Ya. ¿Verdad? Ya. Ahí viene con quesito. ¿Y qué? ¿Proteína? Ajá. Ahí los habla de un solo. Yami, ñami. Rico en pura proteína, va. Riquísimo. Yo pensé que te ibas a comer la mitad, ¿no? Estaba rico. Estaba rico. Ya. Bastante proteína, va. Y ahí tenés para hasta qué hora? ¿Cómo a las cuatro? Vas a ir hasta las cuatro, va a comer, porque hasta las cuatro va a salir del cuarto otra vez. Rico. Rico.